o la salud mi gente feliz día para todos ustedes sigue avanzando la semana y con este avance estamos buscando por aquí nuevas opciones para ganarnos nuestra platica estuvo esto estos días estado viendo por eso no publicado muchos vídeos pero ya era una información de varios juegos varias cosas y le va a traer lo que creo que es digamos que hay buenas oportunidades por así decirlo y vamos a comenzar hoy con pixelton de genopex entonces este es un bot de telegram que está pagando semanalmente ya estuve viendo estuve verificando por allí varias cositas entonces vamos a tener la información de cómo empezamos en el cuarto están pagando cómo están pagando por dónde y todas esas clases de cosas lo primero que podemos ver aquí que tiene un twitter tienen ahorita 243 de seguidores lo cual está bien y vamos a comenzar donde esta información que publicaron hace un par de días donde ellos se habían unido con bgx foundation y esto le dieron 100 mil dólares para hacer sorteo en el modo pvp del juego muy bien bien chévere todo bien todo lo demás por lo cual vamos a poder aquí traducir para que leamos mejor acá dice la primera instancia del aire o tomaremos la el lunes 2 de septiembre los mejores jugadores en la tabla de posiciones todos los tiempos recibirán parte de 5 mil dólares en premios que se estará entregando semanalmente hay hasta un contador que dice cuándo se acabó y cuándo comienza el otro dice aquí hay dos semanales después de eso continuaremos recompensando a los jugadores que en una nueva tabla de clasificación semanal y esto es muy importante porque en otros juegos de telegram hacen algunas cuestiones terminó la del supuesto aydro hacen un van a ser otro otro aydro y dejan a la gente como está o sea el que estaba de primero lo dejan con su popote de punto de primero los que están entrando nuevos ya no tienen oportunidad sólo le sirven para que ellos tengan más seguidores entonces nada pues aquí está una buena estrategia de todas las semanas se va a estar reiniciando la tabla de posiciones por lo cual tú vas a poder participar desde cero con todo o se dice aquí de clasificación semanal que se reinicia cada semana hasta que se distribuya los 100.000 toques líquidos que se hicieron verdad no sé aquí que más batalla es igual a más energía más amigos igual a más energía y cuál es el tema de energía pues la energía es la que tú utilizas para ir a batallar digamos un ticket verdad perdón es el son los puntos de clasificatoria tú utilizas tu ticket verdad para ir a batallar vas a ganar una cierta cantidad de energía cuando batallas aparte de la experiencia para subir a tu pokémon citó y de esta manera pues tú vas a ir progresando más energía más energía más más es la puntuación del rango de energía puntos de rango manejen lo de esa manera entonces vamos a verlo porque recién comenzado el de ayer ya estuvieron repartiendo las recompensas de la semana pasada según un tuit que tenemos por acá que no se publicó hace un par de horas dice la primera semana el aire ha sido pagado felicitaciones a todos los ganadores el siguiente lunes 16 de septiembre es el próximo corte verdad y nos dice acá que la semana 3 con 5.000 3 por una pulga de 500 ganadores bien vamos entonces a ir a ver toda la situación toda la situación como es vamos a tomar el directo a ver si alguien por acá si alguien ya estuvo en la primera en la primera semana y esas cosas déjenos por ahí si de verdad si ya le pagaron y todas esas cuestiones bien entonces nos venimos al bot como tal lo vamos a tener por aquí aquí se los voy a colocar bien bello yo voy a acercar un poquito de la cámara cuando toque y vamos a go back usted se va a venir yo le voy a dejar mi enlace en la descripción si usted me quiere apoyar a mí venir en la descripción este enlacecito bien chévere en zongo pues entonces usted viene de ahí porque eso me da a mí un poquito de me da unos unos tiques para yo batallar pues y entonces eso es bueno es como su colaboración conmigo si no usted simplemente acá desde su twitter desde el twitter del juego usted viene y busca aquí pixelmon igual va a tener su enlace de referido quizás tal vez o no 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 lo tiene el directo si no quiere apoyar a nadie esas cosas son cuando tú comienzas te van a poner a hacer una batalla básicamente en esa batalla que le vas a tener que dar todo el señor una batalla acá es que no quiero porque luego me va a gastar de las energías y no quiero gastar las energías todavía pero vamos a gastarla te va a dar una batalla y tú vas a te van a enseñar básicamente donde se ataca y donde se hace el ataque especial si le damos aquí estos son tus cuatro ataques no son 24 ataques yo voy a lanzar por lo menos porque que es que se que ataca pues y si se dan cuenta aquí están unas barritas amarillas de luego te va a señalar aquí hay unas cuatro barritas amarillas tres barritas amarillas pero con las cuatro y no dice que esas tres barritas amarillas cuando se llenen tú vas a poder se me acaba el tiempo de atacar yo porque hay un tiempo acá para atacar cuando se llene las tres vas a poder lanzar tu ataque especial básicamente lo que va a hacer es atacar en este mes son críticas me ganó esta que hace con la un 2 porque y le da a usar en ese caso cuando estaba ya se te llena se te bloqueó un ataque especial y tú lo lanza así en amarillito aquí arriba y como me mataron no lo pudieron ver terminas esa batalla que la vas a ganar y te van a salir cinco preguntas esas cinco preguntas tú le vas a dar todas dos opciones tú le das lo que quieres es básicamente para saber qué tipo de entrenador tú eres y en base a esto te van a dar un bichito de esto diferente y luego de eso apareces aquí yo estoy en la computadora así que los que juegan desde computadora pueden jugarlo y vamos a ir viendo cada una de las cosas que nos dicen lo primero que nos dicen acá es spin to air que si lanzó esto me va a costar cinco bichitos pero puedo ganar los mismos 5 puedo ganar 8 en vez de 58 o puedo ganar energía que la energía es lo que se utiliza para la clasificatoria yo no sé si hacer esto porque en realidad no sé cuánto amor si usted me hace este referido me lanzó estos tickets y ver si me saco por lo menos está de un ca a ver si quedamos por ahí luego tenemos la de star battle que es la que dice ahorita para hacer una batalla random y una batalla contra amigos luego tenemos por acá lo que es el ladder board la que es donde van a estar la clasificatoria actual aquí tenemos cómo van los puntajes está este que tiene 20 y pico de mil yo tengo 50 puntitos nada más de una batalla que gane ahorita y soy la posición 4000 de que se ganan como 50 por batalla más o menos y tenemos acá bueno de 25 a 50 si queremos a ver qué cuál por qué puntas delante hemos que llegar creo que a los 500 según lo de ella no sé si estas semanas en los 500 o como la anterior es hasta los 100 vamos a ver lo que vamos a ver los 100 cuántos puntos tiene no tienen sus 2000 puntitos así que bueno aquí podemos verla el tiempo total que va y podemos viendo qué tal vamos avanzando qué tanto nos puede faltar y aquí tenemos la opción de ganar y que para ganar y que podemos primero podemos comprar tickets lo podemos comprar aquí con estas estrellitas lo podemos podemos ganarlo cuando invitamos un amigo ganamos 3 o sea que con dos que de ustedes que se suscriban con mi enlace referido tengo seis por allí para de esa manera poder lanzar esa ruleta y los otros son algunas misiones que están aquí abajo como por ejemplo conectar la billetera de todo y otras cositas que tienes que irlo bajando así porque casi ni se ve no sé si en el teléfono se verá mejor después lo reviso en el teléfono bien esa es la forma de ganar acá los tickets básicamente no sé si diariamente te damos que sea un ticket o ticket no lo sé de verdad aunque aquí dice si aquí dice que el próximo tic que me lo van a dar a las 10 dentro de 10 horas entonces si dan algo de ticket diario que es lo que tenemos que hacer aquí bueno vamos a pasar cuando vemos este amarillito está amarillito la información entonces para cuántas personas son este este algo por la ciento de un aire esta es una clasificatoria una vez cuando a la suerte no si tú quedas de primero te van a dar mil dólares duque de segundo son 500 si quieres tercero 250 de cuarto 10 100 y de quinto 50 y así y ahora hay hasta la posición 500 500 alter hasta la posición 100 ahora está la posición 500 hasta la 126 vamos a estar ganando 12 dólares y hacemos tenemos que conectar nuestra billetera de todo yo desde acá creo que no la tengo descargada tendría que hacerlo desde el teléfono que es de donde conecto no no la tengo déjame ver no no aquí no la tengo descargada su dirección aquí está recupere con su propia seguridad su cuestión no nos vamos a darle para atrás porque en realidad no la tengo no la tengo no la tengo acá entonces tengo que instalarla aquí en la computadora no sé si se instala en la cuestión bueno aquí está cierro esto aquí estamos nuevamente y bueno vamos a darle aquí porque quiero que se vea bien bonito con este fondo este grito mejor bien continuamos acá entonces vamos a ver antes de irnos a ver qué tenemos que hacer para ganar a punto vamos a ganar a punto aquí para que vean cuánto ganó por batalla y cómo tienen que batallar antes de eso vamos a ver lo que son las pet estatus las pet estatus tenemos lo que son las estadísticas nuestro 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 pokémon citó pues el hp la defensa velocidad y ataque muy básico si fuera un pokémon la crearíamos la defensa especial y el ataque especial pero no llegamos a tallar y aquí tenemos nuestros ataques tenemos el nivel este es un ataque rápido con un poder de 12 pero me quita dos energías de esa que se estaban recargando hace rato tenemos el mute que le baja a los oponentes el ataque esto puede variar dependo de cada quien cuando tú subes a nivel 2 te van a dar una habilidad y bajar y ahí tienes que quitar una de estas o colocarla en una que te diga es lo en realidad hacerlo solo algo así tenemos el karate combat que es la habilidad especial tiene un poder de 30 y tiene un cooldown de 3 o sea que hay que tener hay que haber hecho tres ataques para poder hacerlo y tenemos esta que incrementa la defensa es bueno que tú sepas cada uno si quieres cambiar el nombre a tu mascotica le dejan que el rename le vienes por acá y yo lo voy a llamar gochito y lo voy a guardar ahí está gochito con sus 50 puntos de energía viento muy bien ya ahora lo que tenemos que hacer es ver nos quedan dos tiquecitos vamos a ver cómo podemos quedar clasificatoria cuánto necesitamos para eso vamos a tratar de ver entonces por acá vamos a seguir dándole aquí y vamos a tratar de bajar hasta la posición 500 vamos a mostrarle aquí y le parece que no hay más nadie aquí me muestra hasta que hay en 1930 no aparezco aquí en el rank old time no esté de todos los tiempos que como una suma me mostró solamente hasta el 75 no me mostró más páginas no me muestra más abajo hasta la posición 500 pero bueno vamos entonces a lanzarnos una batalla rando con lanzar una batallita rando que hay que gastar esas energías tenemos que este nivel 2 no sé qué cosa y vamos a darle aquí que éste no tiene el cooldown es si puede utilizarlo cualquier turno puedo utilizarlo yo voy a yo vamos a probar todo el cooldown si es por esto o si el culo de que no se puede utilizar si vamos a poner fortificar para que me dé más defensa ya lo que hace que eso es eso no lo voy a utilizar durante dos turnos el otro se puede utilizarlo seguido entonces como eso no me gasta yo voy a utilizar el nivel la que esté de tipo daño quita más o menos según pero para que esto se me cargue tengo que lanzar ataques normal no quita mucho recuerden que en la primera me bajaron primera que utilizo visitó este me bajó el ataque bien ahí ya tengo el segundo vamos a decir algo logras el especial vamos a lanzar el otro para que mira ya se cargó las tres amarillas y un tema de lanza el karate combat bien es bueno eso que vean sus habilidades mira que está karate combat una habilidad especial no se puede usar hasta dentro de tres turnos más y listo hemos ganado vamos a ver cuánto gané de energía 40 de energía y subí bastante casi para llegar hasta el nivel 2 me dice para la siguiente batalla vamos a gastar el último ticket que me queda y vamos a ver en qué clasificatoria quiero entonces mi recomendación si ustedes ya tienen fortify que la dan cuando suben a nivel 2 después hay que ganar una batalla son de nivel 2 le damos a fortify para que nos suba la defensa si tienen eso si no vean sus estar vean sus skills y vean cuál es la que le sube y cuál no hay que asegurar esa batalla porque es difícil conseguir los tickets luego tenemos el nivel y tenemos el mute el mute sabemos que le baja el ataque al enemigo así que vamos a bajarle el ataque a este bichito para que no nos quite mucho nos quita un poquitico y que de ahí nos dé tiempo utilizamos el nivel que quita más o menos y después utilizamos nuestros ataques normales hasta que pueda volver a utilizar el nivel o hasta que hago tres ataques normales y que éste se me habilite así es que vamos a poder jugar de una manera mucho más efectiva resistió el ataque el condenado menos mal que tenemos ese tema de que no nos quita casi porque si no nos iba a matar rápido ya no hubiese matado con su ataque no que nos subimos la defensa y le bajamos el ataque a él o sea una buena estrategia la primera vez subimos la defensa la segunda es pues bajarle el ataque yo voy a jugar porque hemos mucho tiempo estoy esperando para dentro de poco comprarme un twitch y tiene récord el señores vamos a hacer el karate combat para que le quite bastante los adiós luz que te apagaste ahí está nivel 4 no hay casi nivel 4 quedó a puntitos perdón a nivel 3 40 más le damos ok así si aumento de nivel y momentos 2 de vida 1 de ataque 1 defensa 1 de velocidad y le damos ahora en siguiente no sé me salió otra batalla 1 de la salida rapidito verificamos estrategia defensa que si ya venimos rapidito hay que repetirlo así varias veces porque ustedes más o menos agarren la onda muchachos defensa a mí me gusta bajarle el ataque bien y de puta quita nivel que le quita es que ahora quitamos más porque ahora somos de niveles diferentes pero el ataque que utilizo ahorita uno de sus ataques especiales porque es como cuando yo utilizo el nivel hagamos que vamos bien me faltaría uno para yo subirme de mi ataque pero no tengo no tengo para yo subirme de mi ataque vamos que utilizamos este hagamos cachorrete que vas a caer me hago un critical y me mata si resiste este ataque que le voy a hacer me va a matar en serio y bueno así si ya no tengo ticket ya gané la batalla pero no tenía ticket es por lo que me quisieron decir me dice que he ganado un nuevo movimiento y aquí me dice que este que se llama top signal baja la estabilidad del oponente yo tengo ataque de tensa no yo no voy a descartar porque no sé ni siquiera que hace eso vamos a go home y ahora sí vamos a ver en qué posición vamos con eso mira bajé de la a la posición 2600 hasta la mitad pues está en 4400 todavía no llegó a la 500 pero bueno vamos a ver qué tan rápido podemos luego llegar a la 500 recuerden cosas importantes antes de despedirnos de este vídeo muchachos en lo primero como siempre vénganse aquí donde dice el ticket de una hoy de una vez conecta tu billetera que te sale acá la otra misión sigue aquí net y haz las misiones que salen acá yo las voy a hacer en el teléfono por ahí se ven chiquititica pero por ahí tú la vas haciendo para que te dedique extra y haz tu batalla con estrategia así como te mostré bájale primero subete la defensa para que no te quiten tanto después si puede bajar el ataque y de haciéndolo de esa manera segundo consejo importante y creo que todavía pero no tienes que hacerlo primero que hasta los tics que venirte a pet stats ver qué hace cada uno de tus ataques el normal de siempre ataca normales como puñito y el ese ni siquiera aparece aquí los demás si tienen sus cuestiones en cada lo utilice lo podemos utilizar después de dos turnos este después de un turno se puede utilizar normal este de los papás un turno congelado nada más y este que sabemos que es el especial cuánto quita cuánto es su poder y esa cuestión ya con esto pues yo creo que tú lleve de cambur por allí entonces yo me despido de ustedes me dejan su cuestión en los comentarios información lo que ustedes quieran preguntan y vamos a ir respondiendo yo me despido así que hasta pronto